Un abrazo grande, muchas bendiciones. ¡Ay, la examen! Dije, estoy aquí destruido. Recupérate, Elwood, recupérate. En Notas Positivas, ayer la Orquesta Sinfónica estuvo realizando un nuevo concierto. La Orquesta Canta, el cual cuenta con la integración de sobre mil niños y niñas de escuelas públicas y privadas, con sus respectivos instrumentos musicales. Los mismos tendrán la oportunidad de asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretar junto a ellos desde la butaca y además cantar y bailar con su música en la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes de San Juan. Cabe destacar que estos chicos llevan varios meses educándose y tomando talleres, así que no hay duda que algo bueno quedó en récord.